Se trata de una liga de fútbol formada por 12 equipos que estarán presididos por exfutbolistas y streamers. La idea, que surgió del exfutbolista Gerald Piqué y el youtuber Ibai Llano, está batiendo récords de audiencia. Los partidos duran 40 minutos y tienen reglas distintas al fútbol tradicional. Hay armas secretas como penalti a favor y gol doble durante dos minutos. El regreso del Kun Agüero a las canchas fue la catapulta al éxito de la Kings League en Twitch. La tercera fecha tuvo una audiencia media de 654 mil vistas y llegó a 1.37 millones de espectadores cuando el Kun Agüero se mostró como el Joker. Piqué sacó provecho del revuelo que formó su divorcio de Shakira y la sesión de Bizarrap para llevar los efectores a la Kings League. Durante un stream, el ex Barcelona anunció que supuestamente Casio patrocinará la Kings League. Y hasta llegó en un Twingo a un juego. Cuéntanos en los comentarios qué te han parecido los partidos de la Kings League.